Música Música Quisiera comer choclito, choclito de chacrajena Comerme todo lo bueno caray, tirar la chala pa'l güey Cuidao choclita, me pagues mal, cuidao choclita, me pagues mal En las orillas de un río, yo estaba sentado un hombre Apilando su cuchillo caray, dando el agua a su caballo Cuidao choclita, me pagues mal, cuidao choclita, me pagues mal Música Andate, andate, yo me quedaré, andate, andate, yo me quedaré Haciendo errar mi caballo caray, mañana te alcanzaré Cuidao choclita, me pagues mal, cuidao choclita, me pagues mal Música 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 Es que el caballo caray, mañana te alcanzaré Es que el caballo caray, mañana te alcanzaré Soy de Tarija señores, soy de Tarija señores Y de Tarija he venido Para alegrar en tu fiesta caray, mañana me marcharé Cuidao vidita, me pagues mal, cuidao choclita, me pagues mal Música En las orillas de un río, yo estaba sentado un hombre Música Afilando su cuchillo caray, dándole agua a su caballo Cuidao vidita, me pagues mal, cuidao choclita, me pagues mal Música Andate, andate, yo me quedaré Andate, andate, yo me quedaré Haciendo errar mi caballo caray, mañana te alcanzaré Cuidao vidita, me pagues mal, cuidao choclita, me pagues mal Música Música ¡Nos quedan las cajitas! ¡Nos quedan las cajitas!